Rafael Amaya es despedido del señor de los cielos por supuesta agresión a un niño hola que tal amigos y amigas bienvenidos sean a espectáculo show tv el actor Rafael Amaya quien es el protagónico principal de la serie el señor de los cielos tuvo que abandonar su personaje de aurelio casillas se ha especulado sobre las razones por las que el actor Rafael Amaya ha abandonado su papel en la séptima temporada de su personaje la periodista elisa berenstein en su programa de chisme no like ha revelado el motivo principal por la cual Amaya ha salido de la producción según su informante quien es muy cercano a la producción de señor de los cielos le ha revelado a la periodista que Amaya ha lastimado un menor de edad en medio de las grabaciones siendo que en primer lugar no tiene ningún motivo para interactuar con el personaje del niño según esta fuente este ha sido el motivo principal por el cual Rafael Amaya ha sido despedido de la producción del señor de los cielos hasta el momento el actor no ha emitido comentarios al respecto lo que sí es un hecho es que la audiencia ha bajado drásticamente desde que el personaje de aurelio casillas muriera en la trama y dinos qué piensas de esta noticia queremos saber tu opinión si te gustó este vídeo no olvides darnos un like suscríbete a nuestro canal y es bien importante activar la campana de notificación para que estés informado de las noticias del mundo del espectáculo y 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